Conformado por ocho parroquias, el decanato San Miguel Arcángel llegó a los pies de la Morenita para ofrecer cada una de sus comunidades. El padre Santos Pablo Vázquez, párroco de San Martín de Porres, explica este peregrinar. Caminar para poder vivir la sinodalidad también que se ha predicado, ¿verdad? Y que se está trabajando a lo largo de estos años, entendiendo que aunque somos de diversas parroquias, somos una misma iglesia y una misma madre nos convoca a su casa para poder verle y acompañarle. Y hoy de manera particular, elevar todas las oraciones de cada uno de los fieles que nos acompañan. Esa realidad tan difícil a veces que golpea a nuestro país, ¿verdad? Que hoy hemos vivido también nosotros aquí en Suyapa Medios. Oramos por todo esto, porque se viven las bienaventuranzas del día domingo en cada uno de estos fieles. A la peregrinación se sumaron algunos fieles que visitan el país. Es el caso de Sandra Pineda, de origen colombiano, teniendo la oportunidad de vivir estos días en Honduras de manera providencial. Pues es una oportunidad muy bonita. No sabía que estaban en las festividades, pero para mí la Santísima Virgen representa un papel muy especial en mi corazón, como Madre Jesús, como Madre Nuestra. Entonces ha sido muy gratificante poder estar acá en esta festividad. Sonia Guzmán, de la parroquia San Martín de Porres, llegó con mucha fe hasta la Basílica de Suyapa, y aunque Dios no le ha concedido un milagro por intercesión de la morenita aún, ella llega con la fe de lograr alguno. Que la Virgencita me haga uno de tantos milagros, o sea, ella es nuestra Señora, nuestra Madre, ¿verdad? Y que nos siga protegiendo y que esta Honduras, pues, se encuentre en las manos de ella, del Señor, de la Divina Misericordia también, ¿verdad? Y aquí estamos dándole gracias por todas las gracias, valga la redundancia, que ella nos ha dado. En el corazón maternal de María de Suyapa, el padre Juan Carlos Martínez colocó la intención de cada feligrés del Decanato San Miguel Arcángel. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de caminar, peregrinar, acercarnos a la casa de nuestra Madre, y saber que en su casa nos sentimos acogidos, recibidos y muy atendidos. Porque cada vez que un hijo llega a la casa de su Madre, encuentra el cariño, la ternura, el consuelo y la atención a tantas situaciones de la vida. Y María de Nazaret sabe entender nuestro caminar, ella participa de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y sabe acercarnos al amor misericordioso de Dios. El Decanato San Miguel Arcángel está conformado por estas parroquias. Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Parroquia San Miguel Arcángel, Catedral de Tegucigalpa, Parroquia San Martín de Porres, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Parroquia San Ignacio de Loyola, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús con sede en Miraflores, Parroquia Medalla Milagrosa y Parroquia Divina Providencia. El peregrinar concluyó con la solemne Eucaristía que reunió en comunión a cada comunidad parroquial de este Decanato San Miguel Arcángel. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Oscar Serrato.